qué tal gente de tienda el dragón tenemos un nuevo hg gundan mobile suite este esta figura hermosa ilustración de la presentación de la caja y obviamente es el ez8 ya tenemos esta figura hg 1 en 144 vamos a ver un poco más la presentación de la cajita pues así es como que el modelo como pueden ver una ilustración alucinante si tienen las bases también nos llega a bases pronto así que vamos al lado el siguiente lado ahí debe estar toda la ilustración y cómo queda con mira y la presentación con su base si me parece que está perfecta esta figura para que tú puedas tenerla en tu colección totalmente original vamos a ver el contenido de la caja para que lo puedan conocer un poco más y como pueden ver viene todas las piezas un montón de piezas aquí podemos ver este qué es esto a hacer la espada o está bonita los stickers también que buen tamaño ahí podemos ver obviamente seguro que el escudo gran cantidad de piezas obviamente recomendamos siempre que esté sellado el producto no abierto en este caso todas absolutamente todas las las bolsitas están totalmente selladas aquí podemos tener el manual y así es como queda esta hermosa figura y ya una vez terminada y armada queda así no este 1 en 144 hg vamos a abrir a esa parte de atrás no es el escudo como pueden ver miren es la parte de atrás no es el escudo es como una especie de mochila algo así y acá obviamente su armado no es nada complicado no vamos a abrir el vamos a abrir la caja ahí están la cantidad de piezas que tiene si paso a paso para que tú puedas armarlo y tenerla lista no nada complicado con la parte de atrás y ahí podemos ver todo como queda si tuvieras una de esas bases que pronto vamos a traer bases también así que ya está ahí esta ilustración hermosísima la presentación de la caja así que bueno ya tenemos esta figura lista para que tú puedas tener en tu colección recuerda que vamos a estar en la fe de la mierda este 29 en el mismo sitio misma hora mismo lugar todo igual y obviamente hacemos entregas en la calle Ayacucho esquina con Jerusalén así que vamos a estar viendo pronto nuevos sobres también y nuevas figuras que estén llegando y